Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladeros, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Y yo publicaré. Y yo publicaré tu grandeza. Y yo publicaré tu grandeza. Y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Para hacer saber a los hijos de los hombres. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Y tú les das su reino. Y tú les das su comida a su tiempo. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano. Y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti y todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo. O como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no. No se acercan a ti. Muchos dolores habrá para él, un pío. Mas al que espera en Jehová. Le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. Justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos se están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones escucha o Jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas castígalos oh Dios caigan por sus mismos consejos por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú oh Jehová bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor el rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del altísimo no será conmovil alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los desará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová el guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían cantada Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegrese Israel en su hacedor los hijos de Sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya a no haber estado Jehová por nosotros diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás alaba oh alma mía a Jehová alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará Jehová para siempre tu Dios oh Sion de generación en generación aleluya si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía y mi libertad Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación en mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon me tendieron lazos de muerte de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos la tierra fue conmovida y tembló se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por él encendidos inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes trono en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión oh Jehová por el soplo del aliento de tu nariz envió desde lo alto me tomó me sacó de las muchas aguas me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo me asaltaron en el día de mi quebranto más Jehová fue mi apoyo me sacó al lugar espacioso me libró porque se agrado de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios puesto sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos tú encenderás mi lámpara Jehová mi dios alumbrará mis tinieblas contigo desbarataré ejércitos y con mi dios asaltaré muros en cuanto a dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque quién es dios sino sólo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro dios dios es el que me ciñe de poder y quién hace perfecto mi camino quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustento y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase a una Jehová pero no lo soy yo y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones o Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas o Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de Juitá conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas como quien yende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol por tanto a ti oh jehová señor miran mis ojos en ti he confiado no desampares mi alma guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante cuando jehová hiciere volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con estos grandes cosas ha hecho jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh jehová como los arroyos del neguef los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a dios todos se desviaron aún se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a jehová no invocan ellos temblaron de espanto porque dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero jehová es su esperanza oh que desean salir a la salvación de israel cuando jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo se gozará jacob y se alegrará a israel dios 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 mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura serás saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye oh jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejara con todo jehová me recogerá enséñame oh jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová te alabaré oh jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas pero jehová permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú jehová no desamparaste a los que te buscaron cantada jehová que habita en sión publicada entre los pueblos sus obras porque el que demanda la sangre se acordó de ellos no se olvidó del clamor de los afligidos ten misericordia de mí jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de dios porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente levántate oh jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon oh jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sino hombres aleluya alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia quien expresará las poderosas obras de jehová quien contará sus alabanzas dichosos los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí oh jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos a iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se revelaron junto al mar el mar rojo pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto lo salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en Horeb se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Cam cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron asimismo abahal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre también le irritaron en las aguas de merida y le fue mal a moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró más ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo así mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga todo el pueblo amén aleluya bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia desde la angustia invoqué a Ja y me respondió Ja poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon más en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron más en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon como abejas se enardecieron como fuego de espinos más en el nombre de Jehová yo las destruiré me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová mi fortaleza y mi cántico es huish y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías no moriré sino que viviré y contaré las obras de Ja me castigó gravemente Ja mas no me entregó a la muerte abridme las puertas de la justicia entraré por ellas alabaré a Ja esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos Jehová es Dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar mi Dios eres tú te alabaré Dios mío te exaltaré alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia oye oh Jehová una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda a mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada iniquo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mi tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos dame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate o jehová sal a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano o jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza alabad a jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová y y las las las